Hola amigos y amigas de A Cocinar Se Dijo Hoy estoy por aquí con un nuevo video Hoy voy a preparar un delicioso maracu mango Refrescante, delicioso Quiero que se antojen y que lo preparen Y que me dejen sus comentarios Antes de ver el video no olviden suscribirse Darle me gusta y dejar su comentario Bueno mira, esos son los ingredientes que tengo por aquí Voy a utilizar un mango tomming Ustedes pueden utilizar cualquier clase de mango Tengo maracuyá Especialmente que estén así grandes Se dejan trabajar más fácil Tengo leche condensada Helado de maracuyá Y tengo unas galletas, wafer por aquí Bueno lo que yo voy a hacer es que voy a empezar A sacar la pulpa del maracuyá Buscamos la formita De la parte de acá arriba Para que no vamos a dañar el maracuyá Necesitamos que nos quede así Vamos a agregarlo por aquí Miren Va quedando Se lo dejo por aquí preservado Vamos a lavar el cuchillo Limpiamos por aquí Bueno ahora el siguiente paso Vamos a pelar el mango Voy a cortar en cuadritos Ok Ok Ando por aquí Que nos quede Vamos a picarlo Esos guantes como que me desliza todo Pero Si consiguen un mango más maduro No pasa nada Ya desculpamos el mango Vamos por acá Picarlo en cuadritos Lo más pequeño Bueno amigos Por aquí ya tenemos Miren El mango ya picadito Pulpa del maracuyá Y ahora vamos A la preparación Yo voy a hacerlo de dos maneras hoy Vamos a empezar con La artesanal Miren 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 Que hice yo Miren Lo molde bien La cáscara del maracuyá Le quite la parte de adentro Bien limpiecito Me ayudé con esta copita Porque El maracuyá estaba como en punta No se me quería parar Tres a una cuchara Vamos a comenzar a porcionar Por aquí Miren Lo agregamos en el fondo Mango Leche condensada Miren que delicia Le agregamos maracuyá Pues se me hizo agua La boca Un poquito Uy Miren por aquí Tengo el helado De sabor A maracuyá Ustedes pueden poner El que quieran Agregamos 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 Más mango Más maracuyá Más leche condensada Y voy a agregar Más helado Que delicia Como va quedando eso Delicioso Y lo voy a adornar Y lo voy a adornar Con una galletita Dos galletitas Guafet Miren Aquí quedo Nuestro primer Emplatado Ahora vamos Con el otro Ahora miren Tengo una copa Pues no está tan grande Si ustedes tienen Una más grande Mejor Vamos a hacer Lo mismo Que hicimos Con la tapita De maracuyá Miren Agregamos mango En el fondo Leche condensada Si quieren Por aquí Por la copita Miren Que delicia Guau Vamos a probar El helado Tienen Tienen Un El moldecito Para sacar Los helados Porque yo no tengo Ay que delicia Miren Esto como va quedando Agregamos Más mango No olviden Dejarme Sus comentarios Para mi Es de suma Importancia Que me digan Como les pareció Esta deliciosa Receta Es demasiado Refrescante Que delicia Oh Dios mío Yo sé Que le va a encantar Para terminar Vamos a poner Las Magneticas Miren 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 como se ve Espectacular Bueno amigos Espero que les haya gustado Mi receta De verdad Que esto queda Delicioso Espero que lo hagan Y por favor Espero sus comentarios No olviden Suscribirse Darle a la campanita Para que Para que les lleguen Las notificaciones Para cuando haga Un video nuevo Y no olviden Y no olviden Darle me gusta También No olviden Seguirme En mi página De Facebook Y mostrar Y mostrar También sus recetas Miren Espero les haya gustado Que delicia Ya me quedo por aquí A degustar Esa delicia Oh my god Mira Mmm Miren Miren